LOS BAILE Teobreico, incluso, es un tema Que pues la idea era también jazzística También es así que yo en los bailes lo comienzo en la parte media lo hago como latin jazz para que tanto el instrumentista pueda lucirse Fernández nunca trató de estar produciéndose el sol porque hay que conceptuar que es un conjunto de personas que están haciendo una labor las trompetas la rítmica la conga, el bongó el bajista, todo eso es un complemento y en la época se grabó se hizo en vivo y en directo ahí no había truco de computador lo que sonaba era y se equivocaba el güiro le caían a cuñazo fue como dicen que no era toque aunque no toque es toque o no toque entonces era así entonces principiando vamos a hacerlo al yal a esta época yal 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.